Buenas a todos chavales estamos en GTA V otra vez y bueno estamos con Franklin vamos a dar una vuelta por los santos y vamos a ver qué podemos hacer por los santos tenemos un cochazo ahora mismo vamos a poner un poco de musiquita y vamos a dar una vuelta vamos a robar una tienda tengo que quiero robar una tienda y a ver luego ya veremos qué hacemos matamos a policías policías traje en el otro vídeo así que intenta traer algo nuevo le da una vuelta por la ciudad o algo a ver vamos primero a atracar la tienda que si no me acuerdo mal no me acuerdo dónde estaba a ti vamos a ver creo que estaba ahí había una pero hostia y bueno vi que el último vídeo os gustó bastante me podéis decir en los comentarios si queréis que haga un let's play o algo de este juego let's play no sé ahora mismo si voy a hacer pero bueno subiendo muchos vídeos y muchos vídeos de modo jugador o del multijugador también no es serio algo lo hiciste en los comentarios y yo os hago caso porque soy un fudo mal un esclavo venga nena corre esto no es nada de velocidad tan poca tío poco corre este coche es la zona de grove street y mola que hayan bandas pero tenemos la observer han hecho al estilo gta sandrea poder salir por ahí cargase a los vallas todo el rato esas cosas pues ya estamos aquí en la tienda quiero hacer dos cosas una de ellas vamos a petar un poco esto pero eso ya luego cuando creemos la tienda si es que sigue estando esta mierda de gasolina por aquí vamos a ver gasolina gratis yo creo que explotan esas explotan todas pero vamos a ver el chaval este es cuánta pasta nos da saca la pasta o no saca la pasta a que no quiere sacar la pasta que hijo de puta cosa no la saco yo chaval cabrón chaval puto esclavo yo que tiene poca pasta joder ocio 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 no me esperaba esto no me esperaba esto no me esperaba esto no me esperaba y esos eran vallas creo putos vallas de mierda dios tío la gente no me esperaba esto no me esperaba esto no me esperaba esto no me esperaba esto no me esperaba estoy estoy cargando el cochazo no sé vamos a vamos a cantón que no sé dónde está pero lo buscamos tanto en el barrio que habían sientas andreas se parece se parece a ese barrio porque a ver el mapa creo que sí que está por aquí sí 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 está aquí canton que no será eso pero poco parecido y la última vez el que estaba lleno de vallas me mataron al final vamos a ver pero que gantón y que polla se policía tío joder pues vamos entramos y salimos y esto 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 es canton veis está lleno de vallas vallas pues de puta la vais a cagar vallas la vas a que la puta hostia tío esto está plagado esto está plagado nos va a matar con la última vez dios encima viene una moto sabe una bici moto de los que no es que no es la conducción eh tío me cargo al coche no me jodas pues voy a coger un coche estilo grove street este este mismo tú eres de los grove me la suda y me cojo tu coche bolido bueno bolido yo veo que es un bolido quita este rodeo los congados es noob dog a mazupacar yo nada más cogerlo ya lo estrella pinche conductor malo es la culpa de franklin que no sabe conducir por fin a ver dónde vamos ahora mismo motociclet no sabe dónde iré misiones no voy a hacer porque no todavía no pero no todavía no vamos a ver tío que por el mapa como puede ser esto tan aburrido que es esto triatlón no todavía no ha ido me están llamando a puto skype llevo seis minutos por lo menos quince minutos aquí haciendo algo tío compro una casa robó un banco no se pueden robar bancos es un asco tío tunear un coche no dar una vuelta una carrera venga una carrera con franklin pero me va me va a tardar mucho en llegar y es esto un buen coche coño cojo mi coche del garaje se enseña mi coche venga enseñar el coche de mierda que tengo en el garaje a ver corre a ver corre esto es muy parecido al parecidísimo al mapa del el san andreas osea es casi igual que aquí si moni y tu padre espérate que me llevo la pasta te debo una que me puedes conseguir no me consigas nada vemos ahí que está lleno de balas el pobre chaval este pobre chaval es muy weird dios tío se han pasado hoy con las canciones pedazo de canciones que han metido os habéis salido macho no 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 vamos aquí a mi casa bueno a mi casa la casa de franklin de pinegut los santos que sería hollywood los santos pero bueno ya sabéis vinegut los ángeles sería creo que me voy a colocar el micrófono que siempre me la liga cuando grabo es un micrófono de mierda prácticamente se oye y se nota por la calidad y como se escucha he visto un porsche cojo mejor ese porsche era un porsche no 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 era un porsche me cago en la puta pues cojo al mio al final se destroza a su puta madre van a pagar ellos la el seguro el seguro hijos de puta no 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 es el blanco no es el blanco no os preocupéis que no es el búfalo ese es el que está aquí adentro que lo he guardado para carreras me lo he tuneado y todo diréis pero que mierda de coche pues corre bastante dios vamos a la carrera vamos a hacerla a ver jodes está todo por culo tío y que es todo terreno motosquads que dices no tío no 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 que no tengo una carrera su puta madre ahora me doy cuenta tío pues tengo una moto tengo una moto sí sí tengo una moto vamos a guardar este coche bueno así os lo he enseñado de paso mira ya desapareció el de grove street por magia arte de magia vamos a meter este cochecito aquí adentro para que no le de el sol y vamos a coger esta moto que parece que es de policía pero sirve servirá sirve la carrera seguramente sea moto de terreno no de como tengo yo pero bueno si no ya encontraremos alguna moto de terreno ponía por si acaso o todo terreno que ponía que ponía tío todo terreno motosquads ah vale yo creo que mi moto sirva pero me saldrá una carrera desastrosa con esta moto dios frena 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 ostia frena frena que nos cargamos la casa al vecino que ha pasado me cargan las paredes 6 kilómetros tío estás borracho que no me voy a parar que coño hacéis que os follen no paso de vosotros que se tire déjala que se tire que se mate joder 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 con la moto tío es un poco lenta eh pero hace mejor cogerse un coche que creo que es lo que voy a hacer este cochecito y me voy a encuentro ya de paso una moto por ahí no coño para un quad mejor un quad quita anda dame el coche que es que paso de ir con esa lentuza no encuentras un cochazo que este es mi coche favorito en el juego que yo me he encontrado es el más chulo es el más chulo y vamos a ver mira veis joder si es que corre mazo tío y no esta toneado salto 11 venga si para que necesitas un quad o una moto si este coche esquema y d se 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 y a Hostia siento que me la va a pegar eh, pero siento que me la va a pegar ¿Pero tienes que cuidarte? y no olvides me preguntar eso tanto de que no tengofu reduction Que soy fuga Se lo берas Si os lo queréis comprar vamos Os aconsejo que los compres porque vámonos Que vale bastante yo que me has leer Ey tu Tanzania No te diga Oigue Intento correr con este coche, ¿me dejarán? Intento. Que he tardado dos minutos en llegar al macho. Bueno, todavía no he llegado, espérate. Corre, bitch. Dios, camión. Hostia, me lo comí, tío. Fua, me ha destrozado la parte delante. Pues que se joda. Que es que voy a ir yo a la velocidad que van ellos, sí. Los cojones. Para tardar media hora en llegar a un sitio. Eh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué ese enemigo? Ah, se lo han robado, vale. Pues te jodes. Te compras otro, si es tu coche. No, 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 no. Hola, tío, hola, 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 hola. Eso me pasa por no ir a por el coche. Tío, ahora se va a destrozar todo. Se ha destrozado. He visto, vale, moto de terreno, moto de terreno, genial. Hasta aquí. Hasta aquí llego mi coche. Mi coche. Una motocross de estas. Sí, me la quieren quitar, ¿sabes? Es mío. La pregunta es cómo subo, tío. Yo creo que subirá, ¿no? Tú puedes, tú puedes. Franklin, tú puedes, tío. Yo confío en ti. Franklin, confío en ti. Confío en ti, tío, he dicho. Pues que te follen. Vamos a ver si encontramos algún sitio para poder subir. No me jodas, hostia. Mira dónde tenemos que subir, tío. Buah, vamos por aquí. Claro, por aquí. Y ahora hacemos esta subidica. Espérate, me voy a poner el casco. A ver si me han pegado, hostia, me voy a morir. Ponlo, ponlo. Bien, venga. Aunque no es un coche, iba a decir un casco de motocross. Pero bueno. ¿Pero qué coño? ¿Me dan ellos los coches o qué? Usa para participar en carrera. Es la primera vez que he participado en carrera de un jugador. Tienen equipamiento y todo, tío. Están equipados. Ah, que yo también. Ah, pues prepararos para perder. Soy Franklin y... Y domino las calles. Venga. ¿Qué música de mierda es esa, tío? Una radio buena. Bueno, ya se la han pegado por ahí. Good night, dice. Cabrón. Tú, 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 tú. Tú qué cabrón. Oló, 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 oló. Salió ahí una, tío. Good bye, men. Hasta luego, tío. Eléctrico de donde te abones. Debe ser muy claro sobre una cosa. No lo tengo que mostrar. Dios. Venga, voy primero. Genial. Esta me la saco yo Parece que no corre, tío Es que es cuesta arriba Vamos, Franklin Mete la pedacidad Que ver un cuat, tío Hombre, un cuat creo que sería mejor con una moto Por aquí Dios Madre Es que es la hostia, tío Porque ya la ha ganado Ya la ha ganado, chaval Es la hostia porque no sé No derrapan tanto como en el GTA 4 Y eso bueno Bueno, me lo sacan oro Resultado, uno de seis Continuar, ahora, ¿ahora qué pasa? Va, 500 pavos, qué poco ¿Y ahora qué hacéis? ¿Os vais todos? Pues bueno, ya hemos hecho esto Creo que vamos a finalizar el vídeo O vamos a... Vamos a mi casa de los santos y guardo el coche Venga, vamos a ir a los santos Mientras os voy contando un chiste por el camino 5 kilómetros 5 kilómetros, va Esto lo hago yo Tío, no hemos hecho una pelea contra la Palma En serio Es lo que falta Es lo que falta Es lo que falta Estoy buscando una gasolinera, macho Estaba mirando por si era un salto Bicis ¿Una bici? Ah, no, es una moto Es que es de la banda esta de Lost De los cojones, no de los Una gasolinera para poder explotarla Es que me encanta explotar En este juego Pero no hay Bueno, hay, pero más adelante Un salto, tío Un salto me iría ahora mismo Genial Vamos a hacer una rueda, venga Hola, hola ¿Qué coño? What the fuck? ¿Qué me acabo de encontrar? ¿Qué ven mis ojos? Vale, 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 vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Basta, basta, basta ¿Pero por qué me persigue la policía? ¿Pero qué cojones? No, 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 no ¡Qué hostia! ¿Pero qué coño? Tío, pero se se ha ayudado Anda, hay que os metan un pepino por el culo Me cojo la moto, chaval O sea, es que mi plan era llevar la moto a casa, ¿sabes? Pues me monto, venga, vamos a casa Una puta policía no me va a interrumpir a mi el camino, venga Vamos Me he llevado 10.000 pavos Ese era el dinero de la carrera, vamos Tío, que corre malo la coche de policía No Eso es que lo sabía, tío Me cago en su madre Que me la han liado Bueno, vamos a finalizar el vídeo porque no me ha salido lo que quería hacer Aparecemos aquí, ¿en dónde aparecemos? Sandy Shows No me jodas, a ver cuánta pasta perdió A ver, 5.000 dólares Bueno, me he quedado con otros 5.000 Y le voy a pegar una paliza a este médico por quitarme la pasta Tú, hijo de puta Toma, puñetazo, hijo de puta Levántate, que quiero pelear Pego a ese, pego a ese, venga Ven aquí Ven aquí, boludo No viene, tío Pues te disparo en el culo, ya está ¿Qué coño? Bueno Bueno, chavales, nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado este Adiós